Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, familiares buscan a Maximiliano Gastelum Rojo, de 63 años de edad quien salió de Ciudad Obregón con destino a esta capital para visitar a sus hijos, a quienes no les aviso de su visita. La última vez que Maximiliano fue visto, fue en la central camionera de Hermosillo, viste camisa manga larga color gris, pantalón de mezclilla y zapatos negros. Si tiene alguna información, favor de comunicarse con su hijo José Paul Gastelum, al teléfono celular 6 6 2 1 4 6 4 6 3 0. EXPJVEJJULIG 2018 Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X resultados de la encuesta. Gracias por ver el video.